Este es el cuento del árbol que no tenía hojas. Era un árbol tan feo que no tenía hojas. Estaba solo en el campo y nunca había visto otro árbol. Por eso no sabía que los árboles tienen hojas. Pero un día oyó decir a unos niños, ¡Vaya porquería de árbol! No sirve para nada. Ni siquiera tiene hojas. ¡Sí, es cierto! ¡No tiene hojas! Entonces se puso triste porque se enteró de que era feo. Entonces le dijo al sol, ¡Tú que eres tan pero tan poderoso! ¿Puedes darme hojas? Yo no puedo dar hojas a los árboles. ¡Tú ve a buscarlas! Es que no puedo. Mis pies están clavados en el suelo y no puedo moverme. Otro día dijo al viento gris, ¡Tú que eres tan poderoso! ¿Puedes darme hojas? Yo sé quitar las hojas de los árboles, pero no sé cómo se ponen. No puedo ayudarte. Pasó la lluvia y el árbol le dijo, ¡Señora lluvia! ¿Puedes traerme algunas hojas para donar mis ramas? Es que mis pies están clavados en el suelo y no puedo moverme. Yo no puedo darte hojas. Yo solo sé llorar. Voy a llorar por ti. ¡Ay, qué desgracia! Un arbolito que no tiene hojas. El pobre arbolito se quedó aún más triste y dijo, ¡He acudido a los más poderosos y nadie me ha ayudado! ¡Ya nadie por ayudarlo! Pero un buen día los niños dijeron, ¡Vamos a donar ese arbolito! Trajeron papel de muchos colores, lo cortaron y adornaron el árbol con hermosas hojas. Y pasó el sol y se quedó un rato largo mirando porque nunca había visto un árbol tan hermoso. Y dijo el sol, ¿Por qué nunca había visto un árbol tan hermoso? Pasó el viento gris y se paró en seco. ¡Vaya con el arbolito! ¡Qué hojas tan bonitas ha encontrado! El viento gris dio una vuelta para no arrancarle ninguna hoja. Pasó la lluvia y al ver aquellas hojas rojas, azules y amarillas y verdes, se le cortaron las lágrimas y dijo, ¡Qué pena! Ya no podré llorar más por este arbolito. Luego vinieron los niños y bailaron en torno al arbolito que ya estaba muy contento con sus preciosas hojas. ¡Sí, el grito! ¡Suscríbete al canal!